El gobierno confía en que el cacao será una de las herramientas para vencer al narcotráfico y la minería ilegal. Con este objetivo, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, lanzó la segunda edición del programa Cacao de Oro del Perú 2014. El cacao puede ser una importante herramienta para combatir flagelos como el narcotráfico y la minería ilegal. Así lo aseguró el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, durante el lanzamiento de la segunda edición del programa Cacao de Oro del Perú 2014. Queridos productores, queremos expresarles nuestra gratitud de que junto al gobierno central, junto a la institucionalidad, todos juntos tenemos que componer este gran ejército que puede vencer. No solamente las dificultades, sino pueden ser en regiones de narcotráfico con desarrollo. César Villanueva dijo además que el Perú es un país convencido de que nada se puede hacer por la fuerza, pero sí con firmeza. Somos un país que piensa que nada podemos hacer a la fuerza, que es diferente a la firmeza que tenemos que poner para la aplicación de nuestras leyes y de nuestras normas. Y para eso tenemos un ejército de miles de hombres que no tienen armas, pero que sí tienen la inteligencia, la creatividad y la habilidad. El titular del gabinete ministerial lanzó la segunda edición del programa Cacao de Oro del Perú 2014. Con ello se reconocerá a los productores de 14 departamentos que cultivan cacao fino de aroma y sabor único. La presidenta ejecutiva de De Vida, Carmen Macías, explicó cuáles serán los beneficios. Va a beneficiarlo muchísimo porque es la búsqueda de los cacaos finos, estos cacaos que compran las grandes chocolaterías de Europa, de Estados Unidos, etc. Entonces este es un trabajo que va paralelo a todo lo que significa la sustitución de cultivos de hoja de coca, pero que va muchísimo más allá. Otro indicador favorable de que el cacao puede conquistar cada vez más mercados es el incremento de las agroexportaciones. Estas son las cifras proyectadas por el Ministerio de Agricultura y Riego. Este año en un buen escenario las agroexportaciones podrían crecer entre el 12 y el 15 por ciento, ¿no? Buscando el cacao de oro del Perú 2014 se llevará a cabo desde la fecha hasta septiembre en 14 departamentos cacaoteros del país. Una pausa y al regresar. Cantante de criolla Lucía de la Cruz salió en libertad y asegura ser inocente además. Incendio en un grifo casi termina en tragedia.